No, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué estás haciendo de cocinar? No, no, te estás comiendo lo que no me comí anoche. Pero te van por la ofensión. ¿Dónde te lo comiste? Yo de esto no he comido. ¿No? De esto no he comido. ¿De lo que estás perdiendo? Está muy rico, pero yo me voy a comer unos camotes. Es que Luis el otro día me preparó unos camotillos. Hizo como camotes como para todo el ejército armado. Ay, chiquito. ¿Qué se va a hacer mi niño? Un huevito. Muy bien. ¿Eso es todo? Un huevito acá, pero no está comiendo su cosa acá. ¿Listo? ¿Cómo amaneciste, gordo? Bien, me vi. ¿Hoy sí podiste dormir bien? ¿Podiste dormir bien? Mejor. ¿Sí? Mejor, ajá. Qué bueno. ¿Te aseguro la almohada que te compré? Sí, me suelto muchísimo. Es que no es un delicado. Uno duerme con cualquier almohada. ¿Verdad que no? No, mi chiquito, coma. Toma su tofu, mi gordito. Coma para que se mantenga bien fuerte y sano. Baby, tenemos que limpiar esta la cenita de un montón de platos y tazas. Estos los vamos a reemplazar ya, ¿verdad? Estos blancos. Bueno, no, pero los voy a guardar en una caja, para cuando tengamos invitados, o sea, más de cuatro, les doy en estos para ya no darles platos desechables. ¿Sí? ¿Te parece? No me gusta dar los platos desechables a mis invitados a veces. Esto me interesa también. Eso sí, pero... Todo esto. Es que miraron, es que lo que compró Luis, nuestra vajilla así es muy llamativa, muy colorida, como es él. Así. Los platos blancos no lo inspiraban, así que compró unos platos. Ay, qué desmadres de ahí. Esto prácticamente va a ir aquí. ¿Cuál es? Eso. ¿Qué te significa? Lo que se necesite se va aquí, el resto va a la basura. Miren, tira lo que no se necesite. No manches, es que esto es un... Ahí está la cantina. Aquí hay medicina y media que no sé ni qué está haciendo ahí. Más medicinas y aquí nadie toma medicamentos. Híjole, qué cosas, es que... Es que Luis tiene el mal de Diógenes. Todo guarda, todo guarda. Ay, que es que me lo trajo mi mamá de no sé dónde. No, pues que esto me lo dio mi tía. No, pues que esto me lo trajo mi amiga. Cosas antiguísimas. Y ahí guarda todo y échale, y échale, y échale. Hasta le das vueltita como todo un chef. Me duele mi dedito. Anoche que salí de bañarme, me estaba poniendo una crema que viene en un frasco de vidrio. Se me resbaló y se me cayó aquí encima del dedo. Y aquí me cortó, o me cortó aquí. Horrible. ¿Saben? No me dolió en el momento porque creo que el dedo se adormeció del golpe. Pero ya hoy amanecí con un dolor feo. Ahora le voy a quitar esa curita para remover esa sangre que está ahí seca. Ay, no. Ay, me estuve desayunando y se me atoró el salmón. Híjole. Acabo de desayunar y antes de irme a la calle voy a limpiar un poquito la cocina. Porque como pueden ver, tenemos un montón de cosas que pues nada más ahí están ocupando espacio no se usan. Se usan cuando tenemos grandes invitados, o sea, grandes cantidades, no grandes invitados. Que tazas y así, pero el resto lo voy a eliminar. Solo voy a dejar estas cuatro tacitas, estos cuatro platos y eso es todo porque no necesitamos más nada. El resto acá tengo más, como pueden ver, un montón de platerío y tacerías. Que me encantan estas tacitas, pero es tiempo de darles un descanso. Las voy a guardar para cuando venga gente a comer o a alguna fiesta, en lugar de darles platos desechables que no me gusta, pues entonces les daré esos platos. Saco esta vajilla y así todos estamos bien. Parezco cura el día de hoy, ¿no? Así con mi camisita aquí. Me veo como todo un santo reverendo. Limpiando lo que me encontré, unas tazas súper padres que algunos de ustedes me han enviado hace ya tiempo. Por ejemplo, esta, no recuerdo el nombre de quién me la mandó, pero esta me la mandaron desde Houston. Me encanta esa taza, dice Houston, Texas. Fíjense, súper cool. La tenía guardada de arriba porque traté de no sacarlas tanto porque luego se me quiebre. Es un recuerdo muy preciado. Me encantan las coleccionar tazas, como pueden ver. Y esta me la enviaron desde Houston, Texas. Esta va a mi oficina totalmente. Ahí la voy a guardar para ponerle lápiz. No sé, como un buen recuerdo, me la quedo. También, de Colombia, de Colombia, esta me la regaló Amparo. Amparo Perdomo, Perdomo, Perdomo. Ella siempre miraba mis videos y ya tengo mucho que no la veo por mis videos. Amparo, ¿en dónde estás? Y Amparo me regaló café colombiano. Creo que todavía tengo café colombiano del que me mandó Amparo. Me mandó un café colombiano riquísimo. Saben que me encanta el café, pero lo estuve tomando demasiado que creo que ya no lo tengo. No, ya no lo tengo. Tenía una... Todavía me había quedado poco del café que me mandó Amparo. No lo encuentro. Y otra más. Esta, no recuerdo ni quién me la mandó tampoco, pero esta es de Pensilvania. De Pensilvania, muchísimas gracias por su tacita. Tengo tres tacitas que me han enviado. Súper contento. Me encantan las tazas. Gracias. Tengo un dolor infernal en mi dedito. Oh my God. Y hoy que me estacioné, hasta la cola del diablo. Lejísimos. Estuve caminando como cinco cuadras y todavía me falta una más para llegar a mi auto. Este reloj me da un poco de esperanza en la vida. Porque vean, va al revés. ¿Será que me estoy haciendo más joven? Hola chiquirrines. Vine a visitar a Luis a la oficina. Pero tenía un cliente así de que casi no pude platicar con él. Mejor me voy, que tengo otras cosas que atender. Quiero ir ahorita a Best Buy o a la tienda Apple a comprar una funda para mi teléfono. Porque vean, este que tengo de plástico no me gusta porque se ensucia demasiado. Y se ven los dedos en el teléfono. Se ven todas las manchitas ahí. Y el teléfono tan bonito que es como para que se vea todo manchado. Pues no. Si por mí fuera, yo cargaría el teléfono así, sin funda. Y lo he cargado unos días. Pero son súper resbalosos que tengo miedo que se me vaya a caer y se me vaya a partir. Y entonces sí, me lo voy a ver en apuros. Pero este que compré, me arrepiento de haberlo comprado. O sea, me ha ayudado un montón porque no tengo otro. Pero se empaña horrible. Se los juro que lo lavo una vez al día. Lo super limpio, pero vuelve a ensuciarse. Así de que quiero comprarme uno de piel que tiene Apo. Que ya lo he comprado anteriormente para mis otros teléfonos. Y se ven súper padres. Porque ya saben, cuando compras un producto de piel, piel natural. Entre más viejo se hace el producto, pues mejor se ve por la piel. Lo mismo pasa con este reloj. Entre más viejo o las bolsas de piel, entre más tiempo pasa, agarran un color más bonito. Vean, finalmente conseguí lo que tanto quería. Algo donde estuviera tanto mi teléfono como mi reloj. Sin tanto cable. Así que quedó súper perfecto. Lo compré en Best Buy. Es este, por si alguien está interesado. Súper padre. Bien recomendado. A ver, ¿cómo está Luis? Baby. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Bien, baby. ¿Qué pasó? ¿Hoy andas bien? Anoche andabas bipolar. Te tengo miedo ya. No, nada bipolar. O sea, yo te dije algo bien sencillo y te me aprendiste muchísimo. ¿Qué me dijiste? Es que anoche no hablamos. Sí, pero es que me dijiste, comiste lo que te... ¿Qué hablamos? ¿Qué pasó anoche? Yo no recuerdo, yo no me acuerdo. No, llegaste tú y estaba la gatita ahí afuera. ¿Qué compraste, baby? Ah, pues no, esos son materiales para el programa de un examen. Ok, ¿y qué pasó anoche? Es que desde anoche no hablamos. Y tú estabas llamando a ti de que saliera de la casa y yo te recorregí y dije que absolutamente no. Ese fue el problema. Para ti. ¿Aluisi? ¿Aluisi? Yo no sé que les nada bien... ¿Y por el resto de la noche no nos habló? No, tú no me hablaste. Bien bipolar. Tú no me hablaste así. Ay, sí. ¿Y quién? ¿Aluisi? ¿Aluisi? Ay, sí. Madurito mamón. Baby, te traje unos regalos. A ver. ¿Extiéndela? ¿Qué dice? Wanted, dead or perceived precaution. He's a lunatic. Approach precaution. ¿Cómo dice? No, no, no. Esto no me lo voy a poner. ¿Cómo es posible? ¿No le gusta esta? Ahora, ¿qué tal esta? Esto es muy... ¿Por qué te extiendela? Nomás que la pula. Lo tiene al revés. ¿Dónde conseguiste eso? Me la mandó a una compañía. ¿Qué compañía va a decir eso? Es una compañía nomás para el fan. Tú no lo haces tan serio. Bueno, eso puede tener... Eso es para ti. Esta tiene enorme. ¿Qué es lo que dice esa camisa? Hermana. 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 ¿Cuál es hermana? Hermana. Ahora, esta es mi favorita. Esta me la voy a poner mañana con un saco. Esta me va a quedar enorme. Sí, esta es para lavar el auto. Esta muy grande. Pero esta me encantó. Me la acabo de... No, estaba bien. Volteaste. Ay, Dios mío. Espérate. Estas son del tamaño perfecto para ti. ¿Tú eres político? Dime de qué... No, estos no son políticos. Es una campaña independiente. Mira esa. Esa me encanta. ¿Quién es? Es Madonna con la cara de Hilaria. Me encantan estas. Muy bien, muy agradable. Ay, si luego me las avientas así con un desprecio. No, no, no. Es que, bueno, ya las vi. Si le hizo el feo a la camisa que le trajo su hermana de España. Ahora imagínate la de esas que me mandó, no sé quién sea. Dios, 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 Dios. Te queremos mucho, baby. También los quiero mucho. Este no es un video. Este es mi restricción de mi auto. A ver si ya llegas. Ay, es que está a tener auto. Hoy no vas a hacer lo que hiciste anoche de cenar. No, baby. No tengo nada más. Llegaste a la oficina. Viste un dolor de cabeza enorme. Luis, hoy te lo... Ay, es que hay un perfume en especial que me pongo que a Luis no le gusta. Es que no le gusta. Es que me da dolor de cabeza. Y tú no me puedes entender. Luis, hoy me puse... Te lo juro. Nomás le hice así. Y desde la mañana. Desde las nueve de la mañana. Desde las nueve de chiquillos. ¿Le preguntó? Me pregunté, ¿les huele algo? Y dice, sí. ¿Cuál es chiquillo? La oficina. ¿El cuál? ¿Después de que me fui? Sí. Oh, ¿y quedó el olor a mi perfume? Sí. Me encanta, me encanta. Y ellos le hacen la mano así. ¿Les olía mal o qué? Sí, o sea... Luis, pero mi perfume no huele mal. ¿No puedes entender que a mucha gente nos causa dolor de cabeza? Bueno, pero no es que huela mal. Bueno, la reacción de ellos no fue muy positiva. Pinches crías. No sé, es que ese es un perfume hostiloso. Sí, yo sé cuál es, pero me encanta. Y hoy me lo puse porque yo sabía que andabas molesto conmigo y me lo puse para ver si te asfixiaba. Lo voy a ver. ¿No sabes cuál es? Y lo voy a... Se lo ha aumentado al vecino por media cabeza. ¿No sabes cuál es? Tiro todo. ¿Quieres hacer huevos con salchicha para cenar? Yo no quiero hacer huevos con salchicha. ¿Y si hago un mes? No. Tengo un mil salado. Oye. Dime. Ahorita que estabas hablando de mis chiquillos, mis chiquillos, mis chiquillos. Desde el otro día estás diciendo eso, mis chiquillos. Y la gente está preguntando que si ya tienes hijos. Que por qué conmigo no tienes si ya tienes hijos antes. Bueno, es que era... Soy afortunado. Afortunado del amor. No tiene y la gente está cuestionando de que... Desde el otro día yo me acordé otra vez. ¿Por qué Luis tiene que esos chiquillos? Pues, ¿cuántos tiene? ¿Y por qué contigo no tiene? Soy... Son mis estudiantes, de nuevo mis niños. No me vas a pisar. Son mis estudiantes. ¿Ves que Luis tiene un negocio de... ¿Cómo lo voy a traducir? De una guardería. Cuida niños. Life coaching. ¿Cómo se dice life coaching en español? Pues, ¿un consejero de vida será? No, pero... Imagínate, Luis consejero de vida. Pobre. Es también, o sea, es más que nada tutoría. Es ciencia, es matemáticas, es... Preparación para la universidad. Entrar a la universidad. O sea... Prepara estudiantes a ir a la universidad... Más prestigiosa de Estados Unidos. No necesariamente. A todas, ¿verdad? A todas. Pero casi has graduado a bastantes universidades, pues, bastantes reputables. No, de todas. De todas, pero mayormente de buenas, ¿no? Sí, pero los chiquillos que ya no son de recursos económicos... Buenos. No yo, pero ellos sí. Ellos sí. Así que si quiere ir a la universidad... Si quiere ir a la escuela Harvard, mire. Aplique con Luis, que Luis lo prepara y le van a abrir las puertas en Harvard hasta con alfombra roja. No les miento. ¿Es cierto? Es que ustedes no saben que yo hablo de dormido. ¿Es subconsciente? Holy cow. Yo hablo de dormido y yo ni cuento me doy. Y Luis me dice que siempre de dormido, yo le digo que vaya y me salude a su madre. En las palabras más bonitas y más decoradas. I know. Yo no me acuerdo. El día que no me lo dices, lo extrañas. Lo extraño. No, pero ¿por qué nada más de dormido? O sea, si hay alguien que lea los sueños, no lea los sueños, alguien que entienda por qué la gente duerme de... habla de dormido. Por favor, dígame. Es mi subconsciente. Es mi subconsciente y en mi subconsciente te quiero decir que vayas y friegas a tu madre. Parece que sí. Le dejamos, baby, para que cenes. Sí, por favor. Se va a cenar una ensalada que yo le preparé. Y vean, no, 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 nieta la cruz de su parroquia. Una saltita mexicana con una ensalada. Para darle sabor al caldo, ¿verdad, baby? ¿Sabes de qué tengo ganas? De todo. Editando videos, chiquirrines. Estoy editando mi rutina de fin de semana. Ya ustedes lo tuvieron que haber visto para cuando están viendo este vlog. Y pues sí, en eso ando. Ya son las 10.45 de la noche. Híjole, se pasa rapidísimo el tiempo. La verdad que el día no me alcanzó para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero aquí estoy. Dándole, dándole, dándole. Pues ya nos vamos a dormir. Bueno, ahorita que termine de editar me voy a dormir. Me despido. Gracias por vernos. Recuerda soñar bonito. Porque sí se cumple. Nos vemos mañana. Besos.